Chari, payaza y limpieza, estos días de la cuarentena, vamos a ver. Muerta estoy, boa, reventadita. Diana, me están mandando muchas recetas de repostería. ¿Y si practicamos algo esta semana? Vale, lo que quieras. No me mires, no me mires, no me, no me mires, no me mires, no me mires, no me mires, no me mires. ¿Pero qué haces? Si ya sabes que a ti te favorece el color tierra. ¡Niaburro! Y ahora, manos a la obra. Solo queda ponerme el pañuelo. Para que no caiga ningún pelo en la comida. Y ahora, ¡a trabajar! Comer es un placer si sabes comer bien. Comer es un placer si sabes comer bien. Comer es un placer si sabes comer bien. Frutas y verduras, tómalas con alegría. Porque con sus vitaminas saltarás y reirás. Comer es un placer. Buah, madre mía, si es que esto no puede ser. Si ya lo decía yo, tanta tarta, tanto bizcocho. Madre mía, pero ¿cuántos kilos supondrá esto, Dios mío? Esto, vamos. Esto lo bajo yo echando virutas. Meses pasarán antes de que yo vuelva a probar un bizcocho, un croissant o lo que sea. Ya verás tú, ya. Por Dios. Diez minutos y ya no puedo más. Dios mío. La voluntad del gobierno, la propuesta del gobierno de extender el estado de alarma durante un nuevo periodo de 15 días hasta el 9 de mayo, día incluido. ¡Carlos! Me han dicho que el bizcocho relleno con crema pastelera que está de vicio. Mañana hacemos unos churros.